Como héroes, así han sido recibidos en las calles de Ramallah 21 de los 26 presos palestinos excarcelados la pasada medianoche por Israel. Miles de personas se sumaron a la celebración de los recién liberados que cumplían condena por delitos de sangre cometidos antes de los acuerdos de paz de Oslo. Faisal Malak es uno de los asistentes a la fiesta. Son héroes y son gente que estaba luchando por la liberación de Palestina y hasta hoy estamos bajo ocupación. Entonces no hay alegría completa, pero hay algo importante, que el héroe sale al final, sale de la cárcel. Los 21, así como otros 5 trasladados a Gaza, fueron liberados como parte de la segunda fase de un acuerdo entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, que condujo en julio pasado a la reactivación de las negociaciones de paz. El primer grupo, también de 26, vio la calle el pasado mes de agosto y todos forman parte de un total de 104 palestinos que el gobierno israelí se comprometió a excarcelar conforme avance el proceso de negociación que mantiene con los palestinos. La prensa local informó que a la par de que los presos eran preparados para su excarcelación, los negociadores israelíes y palestinos volvieron a reunirse. Se trata de la decimocuarta ronda de contactos desde que iniciaron el proceso en julio, bajo una absoluta discreción.